Con dos minutos, miren qué visita de la buena tenemos acá en Viva la Mañana. Jaime, Jock, Varela, como nosotros, le damos la bienvenida. Recientemente, hay que decirlo, tú te radicas allá en San Antonio, Texas, pero estás acá en El Salvador y queremos aprovechar tu visita también para que nos deleites con tu talento. ¿Cómo estás? Mucho gusto, agradeciendo la oportunidad a Viva la Mañana de estar por acá expresándonos la felicidad de estar aquí nuevamente en mi país y bueno, compartir lo que estamos haciendo, lo que traemos y... Y con guitarra en mano, ¿verdad? Y con guitarra en mano. A ver, contame el talento y obviamente la parte musical desde cuando eres heredado o lo aprendiste de alguien, ¿por qué nació esa fascinación por la guitarra? Bueno, yo empecé a tocar guitarra por allá por el 93. Mi papá y mi abuelo fueron guitarristas. Ok, heredado entonces. Casi que lo puedo decir que fue heredado. Sin embargo, he sido un músico autodidacta. Ok. Estudié quizás dos, tres meses con un profesor que me enseñó los primeros acordes y cosas así, pero he sido parte de muchísimas agrupaciones desde el 93 y ahora pues haciendo mi carrera en la ciudad de San Antonio, Texas, en Estados Unidos a partir de 2017. Así es que súper contento de compartir experiencias con todos y cada uno de ustedes. Estás con tu propio proyecto actualmente, ¿verdad? Actualmente. ¿Has participado en otros allá mismo? Sí, en Estados Unidos desde el 2017 he sido parte de cuatro diferentes proyectos. Ok. Más que todo de música como country, rock sureño. Ok. Pero ahora a partir del año pasado ya me estoy ya dedicando a mi propio proyecto que se llama Jaime Varela Trio, es mi banda. Y aparte estoy haciendo conciertos como solista. Ok. Y bueno, aventándome, haciendo, produciendo música, grabando videos, que por cierto, ya lo van a ver. Ya vamos a ver uno por ahí. Contame, ¿cómo es eso que tuviste la oportunidad también de acompañar a esta famosa, icónica banda de Alux Nahuatl y su vocalista? Álvaro Aguilar. Álvaro Aguilar. Que ya le hemos tenido la oportunidad que ha venido acá también a Viva La Mañana. Sí, tuve la grata oportunidad de ser parte de la banda de Álvaro Aguilar en un festival salvadoreño en la ciudad de Houston. Eso fue hace aproximadamente dos meses y la pasamos increíble. Realmente, solo acompañar a una leyenda como lo es el señor Álvaro Aguilar es un tremendo honor. Y también compartir con el resto de músicos que fuimos parte de la banda, músicos de Guatemala, músicos de acá de El Salvador, músicos de Prueba de Sonido. Y tu servidor, pues, hicimos buena bulla allá en Houston, Texas. ¿Desde cuándo en Houston, Texas? Yo estoy en San Antonio, Texas desde el 2017. Desde el 2017. Ahora bien, has tenido la oportunidad, digamos, de seguirte expresando, de seguir tocando, de seguir siendo parte en la música, digámoslo, ya en otro país. Así es. ¿Es gratificante esto? Por supuesto. La verdad que es lo que viví aquí en El Salvador fue como mi escuela, obviamente, que me ha servido para estar allá en Estados Unidos. A partir de estar en Estados Unidos, me he dedicado 100% a la música. Ok. Y eso es un logro bastante importante. Hacer lo que te gusta también. Para mí eso no es trabajo. No, qué lindo. Sino que es mi pasión, es lo que me gusta hacer. Y tengo la oportunidad, no solamente de tocar con mi proyecto, sino que también tengo la oportunidad de tocar música para pacientes con cáncer en hospitales de la ciudad de San Antonio. Ok. Es parte de dos organizaciones que se dedican a ponerle arte a los pacientes con cáncer. Y eso es una experiencia increíble. A ver, vamos a ver un video a continuación. Contame un poquito sobre el mismo. Esta canción que les vamos a presentar es una canción que escribí durante el año 2020. Su nombre es Esperanza, se llama Hope, y es un video que producimos en la ciudad de San Antonio con mi amigo Rafa García. Y bueno, es el anhelo de esperanza que todos tenemos a partir de ese año que tuvimos, que fue un año muy duro. Pero tienen ese sentimiento de positivo y que todos vamos a salir adelante y de alguna manera superarlo. Por favor, veámoslo, ponémelo a continuación en el video para que seamos un poquito en sintonía de lo que nos está comentando actualmente. Y pues sí, la alegría de que puedas estar acá con nosotros y la alegría de poder expresarte que tanto en Estados Unidos continúas haciendo lo que te gusta. Así es. ¿Sí? Exactamente. Muy bien, lo vemos a continuación. Adelante. 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 Me encanta ese cartel ahí, la paz, no a guerra. Bueno, contame un poquito de la realización de ese video, por favor. Bueno, este video fue producido en la ciudad de San Antonio, Texas, por nuestro amigo Rafa García y Red Mine Films, que es la compañía productora de él. Él está radicado en Austin y la hicimos en locaciones del centro de San Antonio, así como también algunos lugares icónicos del centro de la ciudad. Y obviamente, pues, tomas que representan mi sentimiento de esperanza, obviamente, el salir de la pandemia, cuestiones de no a la guerra, más amor, más amor al medio ambiente. Ok. Todo eso está plasmado en el video. Buenísimo. Y como su nombre lo dice, es un tema de esperanza. Y hoy justamente lo vas a interpretar acá, en vivo. Vamos a hacer un pequeño mix. Un pequeño mix. Señores y señores, ahí están las redes sociales. Él es Jaime Joparela. Viva la mañana. 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 ¿Cómo se logra? Estoy usando un pequeño efecto que se llama Ditto Loop, que es un pedal donde grabo una secuencia en vivo y después hago el requinto encima. Por ejemplo, ahorita, bueno, si me dan el audio. Dale, dame audio, por favor. Ok. Solo está grabado. No había presupuesto para traer a otro guitarra, pero no había presupuesto para traer a otro guitarrista, así que no había presupuesto para traer a otro guitarrista.